¿Qué tal amigos? Aquí Manny con ustedes. Tenemos aquí un Chevy Motor. El problema de este carro es que estaba temblando demasiado el motor. Entonces decidí abrir la tapa del tiempo. Aquí estoy verificando que está fuera de tiempo. Lo podemos observar. Este es nuestro cigüeñal. Aquí tenemos una marca. Aquí coinciden perfectamente. Acá en la parte de arriba. Están pasados dos dientes. Este es del lado izquierdo. Igualmente aquí dos dientes. Vamos del lado derecho. Igual dos dientes. Está retrasado. Y si miramos acá en nuestra polea auxiliar. También está aquí ya se pierde más el tiempo. Aquí son uno, dos. Aquí son tres dientes. Y en nuestra polea auxiliar del lado izquierdo. Aquí ya son más dientes. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis dientes que está retrasado. Entonces vamos a ponerlo a tiempo. Vamos a cambiar todo el set completo de cadenas, tensionadores, bomba de aceite. Y bueno, todos los sellos en general. ¿Qué tal amigos? Les mando un saludo. Hoy tenemos ahí un 2004, un Cadillac, un CTS con un motor 3.6. Y bueno, en la familia del GMC y Chevrolet, pues estos motores 3.6 se los han puesto en muchos autos. Y bueno, los síntomas de este auto era que no prendía al tiempo. Se tardaba demasiado. Empezaba ta, 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 ta y no prendía hasta después de un tiempo. Y una vez que lograba encender, pues ahí se quedaba temblando el motor demasiado. Y pues era obvio que tenía un misfire. Así que, pues en ese momento tomé la decisión. Es el tip que yo les quiero mencionar. Cuando, pues sospechamos que puede ser algo, pues que actuemos. Porque si no actuamos, pues ahí nos vamos a quedar estancados. Y pues vamos a estar pensando mucho que puede ser. Entonces si pensamos en algo, pues realmente eso es algo que yo hago. Que actuemos. Una vez que ya actúes, pues tú ya vas a verificar eso que estás pensando, ¿no? Entonces en mi caso, pues yo tomé la decisión de verificar el tiempo. Y pues sí, me di cuenta que el tiempo estaba malo. Y decidí abrir la tapa de la cadena de tiempo. Y fíjense que en estos motores, amigos, es muy común que se brinquen las cadenas. Que se brinquen ahí unos dientes en esta clase de motores. Y en estos motores, amigos, es muy fácil trabajar en estas cadenas de tiempo. No, no hay pierde. Entonces, pues aquí tenemos las marcas. Aquí en estas poleas las BBT. Y aquí tenemos esta polea auxiliar. Que es esta de aquí. Que igual lleva marca por la parte de atrás. Si ven aquí el engranaje donde está este numerito número 2. Y pues acá enfrente también lleva sus marcas. Así que pues aquí tenemos también la otra. Y si ven aquí también pues lleva el engranaje por la parte de atrás de esa polea. Y pues ya aquí tenemos la parte de abajo donde va el cigüeñal. Bien, tenemos aquí pues las dos poleas. Las BBT. Y pues aquí tenemos dos marcas. Aquí pues son las de escape del lado derecho. O ya sea del lado izquierdo. Y aquí tenemos las de admisión. Esta es la polea de admisión. Entonces igual tenemos estas marcas que van en la parte izquierda. Y la parte derecha. Así que aquí tampoco hay pierde. Les voy a decir esto en un momento más. Y bien, pues una vez que saquemos las cadenas. Que ya tengamos preparado pues el motor a punto muerto superior. Y ahí a veces que hay algunas herramientas. Yo a veces si las tengo pues las uso. Si no pues toca que ponerles aquí simplemente unas llaves para sostener estas poleas. Así que pues una vez que saquemos las cadenas. Pues es, se empieza del lado izquierdo. Si estamos enfrente del motor pues lo vamos a ver del lado derecho. Pero aquí es donde se empieza. Entonces se comienza aquí. Se pone la cadena del lado izquierdo del motor. Se pone aquí la otra cadena en las poleas auxiliares. Y pues ahí ya nada más vamos a, lógicamente a tener las guías, los tensores. Y de ahí ya brincamos al lado derecho. Así que vamos a ver la otra foto. Y así queda. Así que pues no es complicado amigos. Es muy, muy, muy fácil. Y pues aquí tenemos la marca. Ahí ahorita en un momento vamos a verlo. Aquí tenemos la otra marca. Aquí tenemos la otra marca. Tenemos aquí, que aquí no hay pierde. Estas marcas las vamos a ver ahí al momento de nosotros a desarmar. Incluso pues aquí en las poleas del BBT como les enseñé hace rato. Y ahí ya está. Entonces lo que les comentaba hace rato que del lado, por ejemplo en este lado pues es el lado izquierdo. Aquí siempre se va a poner en la letra L. Aquí es donde está el punto. Y como vimos allá en la foto anterior, aquí está la letra R. Pero pues en este caso, esta es la de escape, pues lo vamos a poner aquí en la letra L. Estamos del lado izquierdo, pues también vamos a ponerlo aquí en la letra L. Que esta es la de admisión. Y de este lado también. Así que ya este lado es el derecho. Sería en la letra R de admisión. La letra R de escape. Así que pues esa es la, son las marcas amigos. Pues vamos a ver el pedazo de video y. Y bien pues así que en este auto simplemente se le cambiaron las cadenas. Todas las cadenas nuevas. Estas poleas auxiliares que están aquí. Las guías, los tensionadores y estos BBT se dejaron igual. Así que se cambió todo eso, se hizo el trabajo completo y el auto quedó muy bien. Así que pues en sí, pues era que estaba fuera de tiempo. El auto quedó en perfectas condiciones y ya no hubo más problemas. Así que también quiero comentarles que pues había un montón de códigos de Misfire. Nos daba problemas del BBT. Estos de aquí nos decía que estaba atrasado, adelantado el tiempo. Y pues era un montón de códigos. Recuerdo que era como 15 códigos que nos daba este motor. Pero pues como yo les dije hace rato, tomar una acción. Pues nos va a ahorrar mucho tiempo. En mi caso pues decidí ponerlo a punto. A ver cómo estaba el tiempo. Me di cuenta que no estaba. Destapé. Y ahí verifiqué en las líneas. En los puntos que pues que estaba fuera de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!